Música 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 Estoy marcando una amenaza cerca de mi Música Música Y fue ese wey Nunca lo vi, ya está muerto Música 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 Hay un puto de sberta, a ver si llevo con ustedes Uy, que hermosa, me chingue... Otro francotirador, ya lo marcó, creo que es poder Muerto Estoy marcando a un enemigo Adiós Bonita Muerto, wey Mató Ahora le dio el poder Suelto munición Adiós Joder, su pinche man Comenzando a serio en charrio Vayan hacia allá De las datas chinas, ya hay varios eh Ya hay varios Abajo de ustedes están un chingo Adiós Ay, no, ya me aventé Ahora te revives Puta madre me mataron Mira, el poder ya se murió ¿Ya nos vas a sacar arriba o no? No Muerto Disparo a la cabeza Parece que no respawn Parece que no respawn Si Uy, ají Uy, hermoso Ay, ¿quién mató ese tubo? No Me lo dieron como asistencia ¿Dónde pongo otro cano? Ahí va Muerto, muerto, muerto Alguien me había tirado balas por aquí Ahí están Sí Te las tiré yo Gracias Muerto, pendejo Aquí van varios En la marca, papi En el barco entonces En E1 arriba Ah, qué bonito Franco a la cabeza Sí, señor T Donde está la casita destruida Tengan cuidado por aquí Ahora no te han pasado Porque sí me han pasado de verga Aquí va un güey Ah, no mames Lo agarré corriendo Qué hermoso Qué bueno que te alcanzas hasta a tirar Porque estaba un tanque aquí rafalleando Adiós por caerse el hocico Cuarto A la izquierda y otro lado No, se cargó Muerto Muerto Ah, qué madraso Bueno Escucho putazos al fondo Ah, en el cerro de hasta el fondo wey Muerto puto Vámonos Dices que había uno en unas cajas Ah, aquí está un pendejo ¿Qué pasó, matijo de tu puta madre? ¿Pues no que andabas bien Vargas? Vale, chingada a su madre Doscientos metros Doscientos metros Doscientos metros Bastante en este Objetivo Adiós el de la izquierda Alguien dispara, no lo veo Ah, está en la esquina de acá Ok Adiós Ah, no mames Qué vergas Mejor respawneo Mejor chingatelo Cásalo No se están disparando Algo que reportar No es seguro Por aquí Las fuerzas rusas tienen el control Adiós Jajajaja Buena Buena Andarle pasándolo Adiós Ah, lo agarré en la mera pendejo Ha de tener un respawner wey Porque creo que ya salió otra vez allá Es que es un respawner Igual que a nosotros el edificio de acá wey Ah, ya Ah, si estuvo bueno, lo bravo Si lo entiendo Profesor Jaime, algo que quieras agregar antes de que pasemos a la fase 6 Eh, aquí preguntaban específicamente si podemos agregar en la parte del coinciden El esbozo del programa analítico maestro Ustedes ya tienen un esbozo del programa analítico Y ese esbozo del programa analítico Ahora se propone o se supiere A la verga Que se revisa Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos